Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. En el siguiente vídeo te mostraremos los derechos fundamentales y universales que como personas tenemos. Los derechos humanos. Son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad o a la no esclavitud ni a torturas. La ONU tiene como objetivo fundamental proteger y promocionar los derechos humanos, un término que aparece hasta siete veces en su carta fundacional. Desde que en 1948 pasaron a ser parte del derecho internacional, la ONU trabaja en proteger los derechos humanos a través de seis organismos diferentes. Además, los gobiernos están obligados a promoverlos, protegerlos y a garantizar las libertades fundamentales de individuos o grupos. Todos ellos se engloban en dos grandes tipos de derechos humanos, derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de 1976 recoge dentro de este tipo de derechos humanos aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano pueda participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Dentro de este tipo estarían Libertad de movimiento Igualdad ante la ley, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión Libertad de opinión y de expresión La reunión pacífica La libertad de asociación La participación en asuntos públicos y elecciones Protección de los derechos de las minorías Prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. Derechos económicos, sociales y culturales Son derechos socioeconómicos, incluidos en la Declaración Universal de 1948, que incluyen el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo. El derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables. El derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Además de los distintos tipos de derechos humanos, la Convención de Ginebra de 1951 establece los derechos de los refugiados y determina una protección internacional especial para aquellas personas que se han visto obligadas a huir. Si prefieres que subamos algún vídeo en especial, déjanos en un comentario el tema que te gustaría que compartamos. Suscríbete a este canal y dale like a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos nuevos vídeos.